El sistema de gobierno en Vizcaya ha llegado ya a su plena madurez institucional. Quedan atrás los oscuros siglos durante los cuales se produce, siempre bajo el control popular democráticamente ejercido por las juntas, el tránsito de la costumbre secular al fuero escrito. Desde la redacción de la que hoy denominaríamos Carta Magna, Fuero Nuevo de 1526, hasta la venida de los Borbones en 1700, Vizcaya conocerá una áurea edad política. Los Borbones estuvieron radicalmente incapacitados, no ya para respetar, sino ni tan siquiera admitir la posibilidad de que exista libertad alguna, capaz de limitar el poder absoluto que ellos, los reyes, recibieron de Dios en propias manos. El más prepotente entre ellos, aquel que pudo decir con verdad que en sus reinos jamás se ponía el sol, Felipe II, respetó como ningún otro señor las libertades vizcaínas, aquilatando en cada caso el más estricto cumplimiento de las normas forales. En los albores del siglo XVIII, la unidad básica de vida social y de producción es el caserío o baserri, cuyos habitantes, los baserritarras, han adaptado ya, tras varios siglos de ensayos, un sistema de rotación de cultivos en ciclo bienal. La alimentación se reduce a borona, pan, leche, alubias, habas, tocino rancio, castañas, sidra, reservándose la carne para las fiestas y el vino para las más solemnes celebraciones. Los animales domésticos, vacas, bueyes, cerdos, aves de corral, el asno y el caballo, proporcionan el estiércol, que combinado con la cal, obtenida bajo la combustión de leña en el calero, sirve de excelente abono para una tierra a la que se ven forzados a exigir el máximo rendimiento. El cultivo de la tierra con layas, para el que toda la familia se alinea a lo largo del surco en la heredad, unido a otros trabajos innumerables, como el del acarreo de la hierba y los helechos, la alimentación y el ordeño de los animales, el corte de la leña, la fabricación artesanal de aperos, cestas, yugos, exigen una nutrida mano de obra. De ahí que la familia que habita en el caserío sea una familia numerosa, generalmente integrada por el matrimonio joven, los padres que le transmitieron en su día la responsabilidad del mando, los tíos y tías solteros, los hijos aún no emancipados y en ocasiones el morroyo criado. La continuidad de la explotación del caserío está defendida por la institución del mayorazgo o heredero único, cuya triste contrapartida son los segundones emigrantes, clérigos sin vocación y forzados solteros sin ningún horizonte en la vida. El caserío mantiene en lo referente a la alimentación una autosuficiencia muy justa, pero afortunadamente los fueros han creado en Euskadi un sistema fiscal distinto al del resto de la península. A fin de paliar la implacable pobreza de la tierra, se permite importar por mar, sin pagar impuesto alguno, ya que las aduanas están en el interior, las mercancías necesarias para el consumo, como pueden ser el trigo o las telas y vestidos cómodos y decentes. Los ingresos suplementarios del baserritarra, siempre necesariamente muy modestos, provienen de la producción y transporte del carbón vegetal destinado a la actividad siderúrgica de las ferrerías y en menor escala a la explotación de hierro que él mismo puede realizar, ocasionalmente y con métodos rudimentarios, en alguna mina de las cercanías. El monte que circunda los caseríos es, dentro del régimen foral, un bien comunal de explotación libre para todos los vecinos o un bien propio del pueblo o del lugar, cuyas rentas se destinan a sufragar los gastos municipales. Y en esta libre disponibilidad entran tanto los pastos para el ganado como la explotación del mineral, que pertenece a quien lo arranca de la tierra. Ya se ve que en el sistema foral prevalece una concepción de la propiedad tan opuesta al ius utendi et abutendi del derecho romano como a la acumulación de riquezas que, por los cauces de la ideología liberal, desembocará en el capitalismo moderno. Pero se ve también la precariedad de una situación que puede quebrarse a la menor contingencia económica. Ya en el siglo I de nuestra era, el naturalista romano Plinio asegura que, en la parte marítima de Cantabria, bañada por el océano, hay un monte de grandísima altura que, por muy increíble que parezca, es todo de hierro. La mayoría de los estudiosos han creído ver siempre en este pasaje una descripción del monte de Triano, que, situado al oeste de Bilbao, mira efectivamente al mar por el lado de Cantabria. Junto a la abundancia y calidad del mineral que nuestros montes guardaban en sus entrañas, Vizcaya ofreció desde antiguo otras dos ventajas más para la explotación del hierro. Los bosques de hallas, robles y castaños que proporcionaban el carbón necesario para fundirlo. El hierro se obtenía a fuerza de consumir cantidades fabulosas de madera carbonizada mediante un sistema esquilmador de bosques y arboledas. El mineral era colocado con el carbón dentro de un tronco hueco. La combustión se activaba mediante fuelles movidos con los pies o con las manos y el mineral fundido iba cayendo en forma de escorias a una olla llamada arrabio. Por esta razón, las primeras ferrerías funcionaron en lo alto de las montañas. Pero ya a partir del siglo XV, la aplicación de la fuerza hidráulica hizo que descendiesen de la montaña a las orillas de los ríos para formar, junto al molino, los establos y graneros, la casa-torre y las viviendas de los agricultores y ganaderos, parte esencial del hábitat del propietario de la ferrería, que comúnmente se la cedía en arriendo a los ferrones. Pero si bien todavía a fines del siglo XVII, las ferrerías de Vizcaya y Guipuzgua siguen estando a la cabeza de la península, la competencia del hierro sueco en calidad y precio, junto con el descubrimiento inglés de sustituir el carbón vegetal por el mineral hace que la siderurgia vasca inicie su declive. El año 1735 se exportan a una Inglaterra 1770 toneladas de hierro vasco. En 1794 cesa por completo la exportación. Habrá que esperar un siglo para que el hierro de nuestros montes, acaparado totalmente por un contadísimo número de grandes familias, sirva de martillo para destruir los fueros, cambie por completo el curso de la historia y ponga en marcha un irreversible proceso de transformación económica, social, cultural y política sin precedentes en Vizcaya. Estamos llegando a la consumación de una de las paradojas más sangrantes de nuestra historia. La aniquilación del régimen foral vizcaíno, que el absolutismo de los monarcas borbónicos no pudo concluir, se va a perpetrar ahora precisamente en nombre de aquella misma revolución que redujo el despotismo del ancien régime a los límites de un marco constitucional, devolviendo la soberanía nacional al pueblo, codificando claramente los derechos y deberes de los ciudadanos, incluido el monarca, iguales todos ante la ley, y estableciendo la división de poderes. Los vizcaínos la vieron venir en cuanto Napoleón se sentó a redactar, en mayo de 1808, el proyecto de la que sería la efímera constitución de Bayona. Y así, el representante enviado por la Junta General de Garnica, Juan José María de Yandiola, entregó al Corso un memorial, donde, entre otras cosas, se decía que si España necesita una constitución, Vizcaya no precisa de reformas, porque ya tiene una que ha hecho felices a sus naturales por espacio de varios siglos y sin la cual no podría existir. Cuatro años más tarde, en plena guerra contra el invasor francés, las Cortes, reunidas en Cádiz, promulgan el día 19 de marzo de 1812 la primera constitución española, que al menos en lo referente al tratamiento dispensado a nuestros fueros, se parece al redactado por Napoleón. Con esta medida, se inicia un ricodón de pasos atrás y adelante, que acabará con la paciencia del pueblo vasco, lanzándolo a la guerra en 1833. En 1833. Por de pronto, los fueros permanecen vigentes durante el periodo absolutista. El levantamiento de riego vuelve a suprimirlos en 1820 y quedan sin efecto a lo largo del trienio liberal. En 1823, año en que da comienzo el decenio absolutista, el sistema foral entra de nuevo en vigor. Hasta que el 29 de septiembre de 1833, la muerte de Fernando VII plantea el problema sucesorio desencadenante de la primera guerra carlista. En realidad, son dos las guerras que simultáneamente se libran en Euskadi. La que a nivel del Estado español sostienen liberales y carlistas con motivo de su problema dinástico y la que dentro del caso particular vasco enfrenta a los que, movidos por intereses económicos, propongan la abolición de los fueros. Tras su inicial desorganización y desconcierto, la facción carlista va a contar con un jefe indiscutible, Tomás de Zumalacárregui, hijo del escribano de Ormaizegui. Cuando las tropas de Zumalacárregui habían puesto cerco a Bilbao, el carlista se asoma a la ventana del Palacio de Begoña donde ha establecido su cuartel general y una bala perdida penetra de rebote en su pantorrilla derecha. Su fe en la medicina casera le pone en manos del petriquillo de Cegama, el cual le somete a una atroz carnicería intentando extraerle la bala hasta que tras once días de horribles sufrimientos, padecido sin rechistar, fallece el 25 de junio de 1835. Con la muerte de Zumalacárregui, la causa carlista de Euskadi entra en Barrena. En las filas carlistas junde el desánimo y el cansancio de la guerra interminable. También el campesino en lucha añora la paz, aunque sea el menos dispuesto a renunciar a la defensa de los fueros. Pero en esto a sus espaldas se inicia entre los jaunchos más moderados de los dos bandos contendientes un movimiento de acercamiento que bajo el lema de paz y fueros apunta la restauración de la paz una vez aceptada la constitución y el mantenimiento de los fueros en aquellos puntos que no la inflijan. Los jaunchos de la facción carlista, animados por la promesa que Espartero hiciera en Hernani el 19 de mayo de 1837, las vascongadas no deben temer, pues les serán respetados los fueros, conspiran hasta conseguir que el general Maroto, al que han elegido como instrumento, asuma el mando militar. El 31 de agosto de 1839 los generales Maroto y Espartero firman el convenio de Vergara. La espada que dos meses más tarde salió de la vaina de Espartero fue la ley de 25 de octubre de 1839 y su afilada punta, artículo primero, clavándose en la cerviz de Euskalarría, descabelló su libertad con las nueve palabras que a continuación subrayaremos. Se confirman los fueros de las provincias vascongadas y Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Como bien puede verse, la cláusula final dejaba pendiente la tarea de ir recortando los fueros. De esto se encargó también el afilado sable del general Espartero. Su decreto del 5 de enero de 1841 abolía el pase foral. Y nueve meses más tarde, un nuevo decreto suprimía las juntas generales y las diputaciones. Las últimas juntas generales se celebraron en Bilbao el mes de abril de 1877, hasta su parcial reposición 102 años más tarde, tras promulgarse el Estatuto de Guernica en 1979. La misma pluma que redactó la abolición definitiva de los fueros implantó también en Euskadi por primera vez en la historia el servicio militar obligatorio.